Hola amigos, vengo llegando a Tecamachalco en la iglesia de Shistojova y vamos a oír unos villancicos. Ven, acompáñame a ver cómo nos salen. Los villancicos son una muy bonita tradición que viene del siglo XV o XVIII más o menos y a nosotros los adultos nos trasladan, nuestra niñez está bien padre y a los niños están felices de la vida porque ya se acerca Navidad y van a abrir muchos regalos. Los ángeles y pastores hicieron una coral, una coral. Los ángeles y pastores hicieron una coral, una coral. Los ángeles y pastores hicieron una coral. Los ángeles y pastores hicieron una coral. Los ángeles y pastores hicieron otra coral. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¿Cómo te llamas? Luis Enrique y Mary para servirles Mucho gusto a tu atención Mucho gusto a tu atención De Guatemala para el mundo Ah, perfecto Muchos saludos a todos Y estamos a los otros ¿Cómo se llama tu? Somos el grupo Getz de Maní De la parroquia San José María Esquiva De Santa Fe, ¿no? Gracias Hasta luego Gracias ¡Vamos! 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 Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!